Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? Paquito. ¿Qué relación tienes con el mar, Paquito? Buenísima, porque todavía recuerdo con bastante frecuencia el primer día en que vi el mar. Por una coincidencia, es que yo creo que la música es el lenguaje más universal y nuestra vida está unida a las canciones que nos han ido moviendo hacia adelante, hacia atrás o en pausa. Y yo vi el mar la misma noche en la playa de Cullera, en el Mediterráneo, con una excursión del colegio, éramos muy pequeñitos, con todos los amigotes en plan risas, pero alucinando y escuchando de fondo el festival de Eurovisión en el que cantaba Julio Iglesias Wendolin, que era la gran novedad de la temporada, que Julio Iglesias había conseguido ir al festival de Eurovisión y que cantaba aquella canción. Y aquella canción me ha marcado tanto, aún no siendo yo muy partidario en general de Julio Iglesias, pero sí de aquella canción. Fíjate, como digo yo, que las canciones no son quien las canta ni lo que dicen, son el momento en el que te toca vivirlas. Que luego, cuando yo dirigí mi primera película, que escribí con mi hermano Javier, porque el director es él, pero en esta ocasión me tocó a mí dirigirla, tenía que meter Wendolin de alguna manera y lo metí a flamencao con pitingo, pero metí Wendolin. ¿Cada vez que oyes Wendolin vuelves a Cullera? Vuelvo al mar, vuelvo a ver el mar y me parece como una señora que es a la que dediqué la película que he mencionado antes, que es una magia verlo, o sea, que te toque cada vez que vas a ver el mar, que te toque que esté lleno. Que es lo que me dijo esta señora cuando lo vimos por primera vez en Nueva York, pero qué suerte he tenido que llega hasta la orilla hoy, que está lleno, lleno, lleno. Digo, sí, pues la verdad es que hemos tenido un buen día. Cuenta los siguientes del faro, ¿quién es esta señora? Esta señora se llama Cándida, de apellido Villar, y es una de las... Quizá hay más personas, pero quizá la persona determinante que me enseñó a mí que todos tenemos una biografía igual de interesante, que no hay que ser importante para tener una biografía porque la biografía no es lo que ha hecho una persona, sino cómo se sentía esa persona cuando hacía lo que estuviera haciendo. Por eso es tan impresionante, puede ser una película sobre la guerra civil de Estados Unidos, con 200.000 extras, como la vida de una señora mayor que vive en una guardilla y se le muere el canario. Tan emocionante puede ser, porque la vida va de emociones, de emociones internas, no va de haber hecho cosas. Va de emocionar más que de impresionar. Y entonces, digo, esta señora me enseñó a mí a escucharla. Era mi asistenta, era la señora que venía a limpiar mi casa y que me hacía chapuzas variadas, vamos a ser sinceros. Es decir, que cuando en mi primer trabajo me dieron un premio por haberlo hecho bien, fue unas botellitas de Vega Sicilia, que el director de la empresa tuvo a bien meterme en una cajita, y yo las dejé en casa y cuando volví esta señora me dijo, ya te echo una sangría con el vino que tenías en la despensa. Digo, pues muchas gracias. Mucho mejor siempre una sangría con Vega Sicilia que con otro tipo de vino. He tenido oportunidad por mi trabajo y por mi curiosidad de viajar a sitios variados, y cuando Afganistán no estaba tan horrible y tan revuelto y tan destrozado como esta hora, tuve suerte de pasar por allí y me compré una alfombrita antigua, un kilín pequeñito y tal, que claro, al ser antigüedad, pues venía despeluchado. Y otro día vengo y me dijo, ya te he arreglado con las tijeras de pescado la alfombra esa que la tenías y te la he lavado. Entonces le quitó los flecos, que era lo que tenía de valor la alfombra afgana, que era la antigüedad, la metió en la lavadora, que la destiñó, y la metió en la secadora que la encogió, con lo cual convirtió mi alfombra afgana, una maravilla histórica, en una alfombrita para ratón del ordenador. Bueno, muchos oyentes habrán reconocido ya la voz de Guillermo Feser, un clásico de la radio. Te oímos tantas, tantas veces con Goma Espuma, te hemos oído tantas veces colaborando. Tu voz es una de esas voces que nos acompañan en nuestra vida. Y tengo curiosidad por saber, Guillermo Feser, por qué te has puesto paquito de seudónimo. Era una gracia que hacíamos en Goma Espuma, especialmente yo soy muy malo para recordar los nombres. Yo recuerdo, es curioso, hay gente que recuerda los nombres, las fechas, las tal. Yo recuerdo las sensaciones, o sea, yo recuerdo el olor que olía a pan. Yo recuerdo que me dio un abrazo, pero no recuerdo cómo se llamaba. Y entonces, como no sabía, yo siempre decía, bueno, pues paquito este, el paquito este, el paquito que conocimos, el paquito. Y al final en Goma Espuma lo adoptamos y cada vez que no sabemos cómo se llamaba alguien le llamamos paquito. Y bueno, era un chiste interno que al final pasó al programa, porque muchas veces hemos entrevistado a la gente y decir, perdone paquito. Bueno, vamos a hablar de todo lo que nos dé tiempo en este ratito a la luz del faro. Cuando estuvo aquí Javier, tu hermano, a quien ya has mencionado en la entrevista, ya nos contó cómo os organizabais en casa, nueve hermanos, cómo dormíais juntos en la habitación con otro de tus hermanos. Yo creo que nos contó que estudiaba arquitectura y entonces siempre estaba con el flexo encendido por las noches estudiando, ¿no? Sí, yo creo que puedo dormir en cualquier lugar del mundo, ahora mismo sin problema, porque claro, dormía con el foco de mi hermano encima de los ojos, con la música de los charchaleros a todo trapo en el cassette de entonces y el sapo cancionero y con la nube de pitillos, porque enlazaba uno detrás de otro, claro, estaba estudiando y muy concentrado. Pero Guillermo, yo quería preguntarte por tus vecinas, ¿las Calonge? Las Calonge, bueno, había varias vecinas, las Calonge eran unas señoras mayores que vivían abajo, eran estas a las que te refieres tú, bueno, eran las de abajo, que eran sufridoras en casa, claro, y no tenían el comodín de ayuda, más cuando llamaban por teléfono a mi padre para decirle ya está bien, porque eran nueve tíos corriendo por aquel pasillo. Claro, es que éramos nueve en una casa, pues relativamente pequeña, claro, como tú has dicho, cuatro hermanos en una habitación, pues ya te puedes imaginar cómo era de grande el establecimiento, ¿no? Entonces tenía un pasillo pequeño, pero era en el que hacíamos todo tipo de actividades y no nos contentábamos con hacer actividades como pasear por pasillos, o sea, hacíamos campeonatos olímpicos poniendo un colchón al final y haciendo salto de altura, jugábamos al béisbol con una regla de estas transparentes y una goma de borrar que era la pelota, bueno, cualquier cosa, y claro, las de abajo debían estar de los nerviosas. De hecho, yo creo que de natural tenían el pelo liso, pero lo llevaban rizado. Y yo creo que era de este tema. Y bueno, pues de vez en cuando se oía rin, rin, y ya están llamando a la escalonje. Y lo cogía a mi padre, se ponía muy serio y ya sabíamos que se acabaron las olimpiadas. La vez que vino Torrón o Javier, dedicamos el faro a la cama. Sí. Y esta noche que estás tú aquí con nosotros, se lo estamos dedicando al verbo acoger. ¿Cuál era la parte más acogedora de tu casa? Yo creo que la cocina, la cocina, pero por razones distintas. O sea, yo ahora que vivo en un mundo en Estados Unidos, que es un mundo aclosajón, la cocina siempre ha sido el centro, porque a ellos les ha parecido que ahí es donde está el guiso, donde la gente come, donde te dan un vinito, donde te reciben sin ningún problema. Nuestra mentalidad era más que, uy, eso los olores, ¿no? Que haya al fondo, que no se vea, que esté ahí, que haya alguien que lo haga, que yo no quiero mancharme los dedos, ¿no? Pero yo digo que la cocina es un poco por refugio. Éramos nueve hermanos, dos padres y la gallega, que vivía con nosotros, que era la que cocinaba y que estaba en la cocina. Entonces, claro, imagínate estar tan apretado, siempre con gente, siempre aguantando a un hermano que te daba un codazo, si no lo empujó, un otro que te robaba el jersey o que le tenías que robar tú el jersey a otro y no se distraía, tal. Había un poco de sensación de agobio como necesidad de irte a algún lado. Y entonces, cuando tenías esa necesidad, te ibas a la cocina, porque en la cocina estaba la gallega o haciendo croquetas o rebozando los sesitos de cordero o preparando el flan. ¿Y en tu casa de Estados Unidos de ahora, cuál es la parte más acogedora? Es la cocina, pero es por el... y es curioso, ¿eh? Porque hacemos reuniones, viene gente, hacemos fiestas, la casa está abierta, pero al final es que la cocina es un imán. No lo sé. Yo creo que es la comida, como dice José Andrés, ¿no? Es la manera más poderosa que tienes de decirle a alguien que le quieres o que le consideras... O sea, que le respetas. Darle a alguien algo de comer buenísimo, muy rico, es un acto de... No sé cómo definirlo, pero... Iba a decir de compasión, pero no es de compasión. Es acto de caridad, tampoco es de caridad. Es un acto como de cortesía, el mejor que puedes tener, ¿no? Cuando ofreces lo mejor de tu casa, el mejor vino, el mejor jamón. Sí, de generosidad también, ¿no? Y entonces yo creo que... De acoger también, ¿no? De acoger, exactamente. De que se sienta acogido. Exactamente. Entonces yo creo que lo mejor que la gente, claro, si tú estás ahí cortando un queso y abriendo vino, es que no sé quién irá a ningún lado. Guillermo Fésar, ¿por qué te fuiste a vivir a Estados Unidos? Pues por amor, básicamente. Porque yo estaba aquí mejor que en brazos, tenía un programa que me gustaba mucho y disfrutaba mucho con él. Y este país no tenía yo ninguna necesidad de marcharme. Es decir, este país creo que tiene grandes defectos como el resto de los países, pero también grandes virtudes. Y lo importante no es quejarte de lo que va mal, sino intentarlo cambiar. Pero, bueno, yo me enamoré de mi profesora de inglés, que es de Estados Unidos. Ella venía aquí para un verano y se tiró veintitantos años, tuvimos hijos, tal. Y ya es los hijos en los que dices, bueno, estos hijos no son españoles, son españoles norteamericanos y quiero que conozcan también las dos realidades, ¿no? Y yo también por curiosidad, ¿no? Por conocer el otro mundo al que estaba ligado tanto, pero siempre como de paso, ¿no? De veraneo, de una visita espontánea. Entonces me apetecía probar a vivir ese mundo. ¿Cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos? Pues la tontería esta empezó hace ya veintitantos años, pero fuimos, estuvimos tres años, volvimos, hice cándida, me hicimos un poquito más de radio. Y luego en el 2008, coincidiendo que ganó Obama, nos fuimos para allá. O sea que llevo ya once años. Hay una cosa que me gusta mucho que te he leído en algún sitio, que dices, te das cuenta cuando vives en un país anglosajón, de que la gente que habla inglés también dice cosas idiotas, ¿no? Como si cuando no sabemos inglés, todo lo que nos suena a inglés nos suena importante. Y de repente te das cuenta de que no, de que puedes aprender el idioma y además de que parece una tontería, pero esa sensación se tiene. España, luego mi generación y las anteriores obviamente, han vivido muy aisladas, ¿no? Entonces muy acomplejadas con el que habla inglés. Yo lo recuerdo con una revelación, eso que ha dicho tú, cuando un día en una playa española, después de haber aprendido inglés y tal, escuché a un carnicero de Sheffield, una ciudad de Inglaterra, diciendo una barbaridad y digo, pues se puede ser extranjero o idiota. Es una cosa que no me había dado cuenta hasta entonces. Pero eso nos ha pasado con el fútbol. Mira, el fútbol siempre íbamos a, porque salíamos a perder, porque pensamos que los que daban patadas en inglés o en alemán o en francés o en italiano eran más importantes, hasta que los españoles empezaron a dar patadas en inglés, en alemán o en italiano y dijeron, pues si esta gente da las patadas, cuando menos, igual de mal que nosotros. Con lo cual se puede, ¿no? El racismo no es otra cosa que eso, es la ignorancia. Viene un señor con la piel un poco distinta, que no sabe su vital, es ignorancia. Cuando tu vecino tiene la piel distinta y comes con él dos días sí y tres no, o cuando tus hijos te mezclas tú y tienen la piel distinta, te das cuenta que eso es una tontería. ¿Y cómo llevas vivir en un país como Estados Unidos, que es tan contradictoria también en sus políticas de acogida, en que Donald Trump esté gobernando porque le han elegido los estadounidenses? ¿Tienes algún problema de enfrentarte con la moralidad o la amoralidad que tienen los estadounidenses? No sé si es la generalidad, pero desde luego... No, estoy pasándolo muy mal como lo está pasando mucha gente, porque estamos viendo cosas muy feas que no nos gustan absolutamente nada. Antes que nada quiero decirte que todavía Estados Unidos, a pesar de Donald Trump, es un país en el que la inmigración está ocurriendo en tiempo real. Es decir, nosotros los españoles nos mezclamos más bien en el 1600, ¿no? Si tú vas en el año 1600 vas a Sevilla, hasta que no abras la puerta a una casa tú no sabes si el que vive es árabe, o es judío, o es filipino, que venía en el Galeón, o es nativo americano, o es un criollo que viene... O sea, era una mezcla bárbara, pero nos paramos ahí y actualmente un español que tenga mi edad, pues más o menos todos nos parecemos a Antonio Banderas en Garrafón. Entonces, es lo que hay. Y todos más o menos el 24 de diciembre celebramos lo mismo y si me apuras comemos más o menos lo mismo. O sea, no hay grandes sorpresas en España. Pero en Estados Unidos, a pesar de que este señor ha parado los números y los ha parado de forma dramática y haciendo un gran daño, porque Estados Unidos consiste en eso, sin embargo todavía en Estados Unidos tú no sabes hasta que abres la puerta de tu vecino si la abuela va a estar disfrazada o va a venir de traje normal, o si va a estar comiendo en el suelo en una alfombra o va a estar en una mesa... No sabes a qué va a oler la cocina cuando abran la puerta, ¿no? No se puede, efectivamente, no se puede definir a un estadounidense. Y además cada vez menos que es por lo que tenemos a Donald Trump, porque Estados Unidos era un país de mayoría blanca, de mayoría protestante, que iba aceptando a las minorías, como en las historias sabe que el niño pequeñito africano, no hay qué mono, pero cuando crece y vas con tu hija mejor cruzar de cera. Bueno, pues ese rollo. O sea, Estados Unidos de repente ha visto que la mayoría de Estados Unidos ya empieza a ser las minorías, es decir, y lo que era una mayoría blanca empieza a ser una minoría. A esa minoría que se les ha visto el plumero porque estaban disimulando hay qué monos los diversos, hay qué monos los raros, pero realmente son racistas, son machistas, son retrógrados, son ultra religiosos, les está poniendo de los nervios lo que está pasando. Y se revuelven. Y claro, si viene un señor Donald Trump que lo representa, pues ahí están. Pero la realidad es que Donald Trump representa solo a esos pocos, que son muy pocos, y luego ha tenido la suerte de que ha llegado el momento en el que estamos todos con una crisis de identidad, porque con la tecnología, lo que está pasando, el cambio climático, la ansiedad, estamos ahí. Y entonces este ha prometido de paso ya, además de a su gente, que son unos pocos, a todo el mundo que les va a salvar la vida, y muchos desesperados han dicho, bueno, por si acaso me apunto, como nos apuntamos aquí en su día a Ruy Mateos, como nos apuntamos aquí en su día a Jesús Gil... Bueno, tampoco Europa está demostrando tener una política de acogida y de inmigración ejemplar. Sí, son tiempos muy difíciles en los cuales el miedo está por encima del sentido común. Y entonces, cuando hay miedo, la gente está dispuesta a perder libertad a cambio de seguridad. Pero es una falacia, es una falacia, porque, mira, Donald Trump ha cambiado. De 100.000 personas que el último año de Obama entraban 100.000 personas con acogida, con asilo político en Estados Unidos. Donald Trump en su primer año los bajó a 30.000 y este año la estadística dice que van a ser unos 3.000 más o menos. Bueno, según él, mejor, no vienen malos, no sé qué. Según la realidad, ves una ciudad santuario como Búfalo, que estaba por primera vez creciendo económicamente gracias a todos los inmigrantes que había acogido, que de repente está otra vez en recesión, porque no tiene inmigrantes, que cubran los puestos de trabajo que los de allí no quieren hacer. Guillermo, ya casi tenemos que despedirnos, pero quiero hablar contigo acerca de la imaginación, de la tuya. ¿Cómo que? Porque a mí me ha parecido siempre que la tienes descomunal. Creas cuentos y te inventas a Aniceto, calcetas, se llama este tipo. El detective, sí. El detective, sí. Se lo contaba a mis hijos en la cama y luego pensé, digo, voy a publicarlos. Voy a publicarlos. Tres cuentos tienes, ¿no? De Aniceto. Sí, sí. De Aniceto. Y luego, mi amigo invisible, donde, bueno, cuentas la historia, tu historia, pero tienes un amigo invisible que es como tu pepito grillo. Por supuesto, lo que has contado de Cándida, ¿no? O sea, cualquier biografía merece la pena ser contada y también tienes esa parte del realismo mágico, ¿no? Cualquier biografía. ¿Cómo te llevas con tu imaginación? ¿Vas creciendo con el paso de los años o cómo va? Yo te diría que yo no tengo una imaginación más grande que nadie en general. Lo que quizá tenga más desarrollado es la capacidad de escuchar. Y que es el truco, yo creo, de Goma Espuma. Goma Espuma escuchaba cosas que otros no prestaban atención y cuando lo decíamos la gente decía, anda, claro, le sonaba. Le sonaba y les hacía gracia. Pero no tenía mucho mérito, sino que nos habíamos fijado como el niño autista en el sitio que se supone que te tienes que fijar y le pillábamos el truco al mago, ¿no? Cuando te digo que cada persona tiene una vida fascinante, muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de hacer voluntariado, o sea, yo con 18 años mis amigos me tomaban el pelo porque yo algunos domingos iba a un asilo a ayudar a dar de comer a los viejos. Pero no es que yo fuera ultra religioso, ni yo sea más caritativo que nadie, ni pobres ancianos. ¿Tú sabes las historias que yo he escuchado ahí? ¿Tú sabes esa gente que no le escucha a nadie cuando alguien, mientras le das la sopa de cebolla, lo que te cuentan? Entonces, lo del voluntariado, que a ver si se nos mete en la cabeza, no es porque hay que hacerlo porque pobrecito lo cojos. Es que es para ti. Es que las historias que tiene la gente que no estamos escuchando son absolutamente increíbles. Entonces, cuanto más escuches, cuanto más te relaciones con la gorda de clase, que además de gorda, igual tiene una vida que es que te vas a alucinar en colores, igual incluso si la compartes con ella vas a estar mucho más tranquilo y más feliz, pues, o sea, que la gente no es como el león longilinio que tiene una cosa. Se es gordo, se es judío, se es toto, se es periodista, ¿no? E igual que cuando, yo qué sé, pues si a tu programa viene un tenista no tienes por qué preguntarle solo de pelotas y de raquetas. Igual también le duelen los pies, o igual le gusta la comida china, o igual tiene angustia por qué van a ser sus hijos de mayores. Pues eso es lo que tenemos que aprender cuando escuchas, dices, anda, pues si este que parecía tonto, anda, si esta que parecía tal. Candida, por ejemplo, cuando la escuchas le dices, ¿por qué no se ha presentado a esta señora para presidenta de la Comunidad de Madrid? Lo hubiera hecho mucho mejor que todas las que hemos tenido. Bueno, para terminar, Guillermo, ¿quién dirías que es el faro de tu vida? Hombre, el faro de mi vida es Sarah Hill, que es mi mujer, porque primero me he abierto, cuando, o sea, cuando aprendes otro idioma, no es que aprendas a decir que lluvia en inglés se dice rain, es que aprendes que un mismo sentimiento, una misma cosa se puede hacer, se puede conseguir de distintas formas. Es decir, por ejemplo, aquí para que vengan regalos en Navidad, los niños, o por lo menos en mi época, ahora mismo seguramente no, pero en mi época poníamos tres copitas de coñac y tres puros. En la época de mi mujer ponían, y ahora siguen poniendo tres galletitas de chocolate y tres vasitos de leche. Pues es muy distinto, o sea, tres vasitos de leche y tres galletitas que tres puros y tres brandy. Copas de coñac. Pero ¿qué pasa? Que al final te dan los regalos, que es lo que quieres, ¿no? Bueno, pues quiere decir que las culturas te enseñan que se pueden resolver las cosas de distintas maneras. Y si hay dos maneras para resolver las cosas, posiblemente haya tres, haya cuatro, haya cinco, te haces ser muy abierto, ¿no? Pero bueno, eso es un caso pragmático, pero me ha escuchado, me ha enseñado a escuchar. Hemos compartido grandes momentos y tenemos una familia que, bueno, es lo más importante y con la que disfrutamos. Guillermo Fésar, muchas gracias por haberte acercado a esta charla aquí en El Faro. A ti por haberme traído, cuando quieras, a ver dónde ando, allí en las lejanías de los mares. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.